Mi amor, llegué yo, llegué yo, yo Hay un video de la novia de Anuel cantando la canción de Mami de Karol G Donde dice, te veo en las redes, no puedo creer lo que pegan de ti Animarastreo, todas esas cosas, y ustedes ya se las saben Solo después sale con una amiga bailando Ahora están la mujer de Anuel y la ex de Anuel pegándose el sonido de Karol G Cantando canciones de ella Porque el otro día se le oye Aileen cantando la canción de Mi ex tenía razón y esta sale con la de Mami Y casualmente después sale otra amiga a hacerle coro Así que yo no sé si es tira de Ray Aileen O qué No sé cuál de las dos lo hizo primero No sé qué tan viejo es el video La cosa es que se está agarrando el sonido de la bichota Anyways Usted sabe por lo que yo vine para los comentarios Ella es Todo lo que se atraviesa Dice Nati Ahora ya está con el animal rastrero El novio de Anuel Ya ustedes son el final Digan lo que digan y si tienen ningún tipo de envidia Hay que decir que parece un hombre Así que no sean hipócritas No tienen nada de malo Me imagino que puso ahí abajo Soy teen Anuel Pero esa mujer es como rara en verdad Mi gente cada quien es bonito a su manera Podré ser fan de Anuel Pero esa novia tiene cara de vato Ay Virgen de la Alta Gracia Tiene cara de panqueta ¿Qué es eso? ¿Es hombre o mujer? Ay, ay, ay ¿Di que la tipa de White Chicks? ¿Y qué tiene de malo? Esa Yelin se puso con payasada A reconocer Lo artista que es caro No voy a hablar de eso Pero es mujer de nacimiento La desilusión de las llamas ¿Por qué tan no las representa? Y la amiga está más buena Anuel puede tener todo el dinero del mundo Pero tiene los gustos fatales para las mujeres La novia o el novio A esa mujer no le encuentro nada bonito Es verdad que Anuel se come todo lo que se atraviesa Por ejemplo, ella Ay Virgen de la Alta Gracia La gente no se calle con eso Se dice que va a participar ¿Dónde están las rubias? Otra manutención pronto Eso sí es lo que yo digo Va a tener un venezolanito ahora Anuel Las venezolanas son bellas Pero esta parece un venezolano Hasta Anuel tiene marido y yo no Metabascar Menefalfa Chino